Más, ¿la isla tienes a la güera? 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 ¡Gracias! 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 bien la arquera salió con todo como debe de ser sin miramiento, si ven Bedoy no tenía de otra y con esta recién ingresada Daniela Arzola que de una manera muy docente se deja ir sobre la arquera no saca, saca mejor dicho la peor parte de esa jugada cuidado, viene el disparo y se le fue el al primer poste el cansancio de las chicas de Mendoza es inminente necesitan que entre la chica que le falta necesita que entre la chica que le falta para que esto se equilibre porque creo que el partido pudo haber estado mejor Mendoza tiene que dosificar hoy tiene un magnífico resultado para ellos a pesar de que están jugando con menos jugadoras tocando tocando hacia el centro bien la cobertura es el zaparrito camisa número dos por parte de Mendoza le muestra el balón después a la pared y se le entrega cerquera ahora el pelotazo largo haciendo la triangulación sale la arquera de Santos con problemas pero controla y hace la madre pelotazo largo no encuentra nadie sale la arquera de Mendoza pone el balón otra vez en jugo y allá en el fondo controlaba Daniela al solo con segura 16 esta que recién ingresó justamente puede decir el disparo y si lo logran por primera vez en el partido se estarían poniendo arriba el equipo de Santos y el arquera segura sólida a dos manos se queda con el balón Mendoza le hablas a la güera güera te está llamando tu coach que necesita los zapatos que te los quito y se los lleve que te aviente los zapatos por allá arriba las espinilleras porque tampoco la dejan jugar sin espinilleras caray hombre ya más ventaja no puede tener Santos hombre y ni así puede no hay más jugadoras la parte que ya no entendí arquera la parte que ya no entendí fue la de el tema de disparo cruzado cuidado la deja muerta bien punteando el escérico hacia atrás vamos a ver Santos no ha podido abrir los tíos ahora sí y bien 7 por 6 y ahora sí se puede venir el complemento por parte del equipo de Mendoza ya le consiguieron las espinilleras el árbitro se los va a hacer llegar y ahora sí vamos a ver si ya le permiten jugar increíble vamos a ver qué es lo que pasa Mendoza ya completo seguramente será otro equipo Mendoza ya completo seguramente será otro equipo vamos a ver si finalmente logran emparejar ya con equipo completo este equipo de Mendoza bien tomando el escérico la de recién ingresa disparo 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 de arquera arquera se lo encontró literalmente puede venir el disparo abajo bien colocado y abajo bien tirado además lástima ya son 6 por 8 el marcador se comienza a ampliar en favor del equipo de Santo que sigue dominando el escérico disparo bien la arquera redobla las manos y cae el séptimo a la causa de Mendoza mal parada ataca el balón y tratando de darle el viaje al escérico le dobla la mano y por eso la vence de esa manera la técnica fue la que le falló allá a la arquera hay que ir de frente y hay que atacar el balón y bien se lo hizo un ataque digo la verdad muy bien Mendoza ya paré con el equipo creo que esto va a estar pero buenísimo para el cierre y ahora si Santos comienza a hacer sus cambios tuvo una ventaja durante buena parte de la segunda segundo tiempo y todo el primer tiempo y no aprovechó uy cuidado otra vez se volvían a equivocar en la defensiva los detestos de Santos resuelve la arquera tocando para el Betti puede meter el risazo bien arquera una mano conteniendo y tirándola hacia un costado cuidado puede decir el amague va a ir el toque bien en la cobertura se queda ahí volando el escérico ya complementaron y sale jugando bien tiene adelante si lo toca rápido puede venir el tanto no alcanza a llegar sale la arquera se recuesta y se queda con el escérico emocionante emotivo el partido por todo lo que le comentamos una vez más Santos con Esmetia tocando así un costado ya recuperó el equipo de Mendoza Mendoza buscando que se incorporen las compañeras han hecho un gran desgaste físico ya que durante todo el tiempo o durante buena parte del primero y segundo tiempo estuvieron jugando con una jugadora menos obviamente en la final se venía uy cuidado tiene una patadita ahí en el piso ya sin necesidad tenía el balón en las manos el árbitro le dice juegue cuidado viene una vez más el equipo de Santos se intentaba quedar con el balón le gana esta camisa número 10 la posesión del escérico y sale jugando limpio por un costado ahora se equivoca en el toque y tienen que regresar las chicas de Mendoza afortunadamente Santos retrocede con la conducción del balón tratando de jalar aire el marcador prevalece 8 para Santos 8 para Mendoza uy cuidado la desplaza y hay una falta simple y sencillamente la arquera se queda en el piso parece que si hay un golpe se piden disculpas no pasa nada es parte del fútbol viene el toque hacia atrás van a tocar en corto van a tratarse de resolver van hacia el fondo mete el disparo viene la arquera en el primer poste y viene el complemento a la defensiva salen jugando por conducta de Daniela Arzola mete el pelotazo largo vamos a ver quién le alcanza barrera parejera con esa camisa de otro poste después del toque la regresa y adentro bien combinado Adriana Guerrero que pegó una carrera la verdad sensacional gana en el regate toca hacia el centro y se la regresa y le pega de una manera sensacional muy segura y viene el noveno para la causa de Santos vamos a ver qué es lo que hace Mendoza cargando por el lado izquierdo tratando de calar aires y de cerrar en los últimos minutos de mejor manera solamente dos minutos con 49 del reloj disparo y adentro buena notación de la arquera se coló hacia un costado le pega por encima y se le cuela en el ángulo superior izquierdo de la portería de la canservera de Santos marcador 9 por 9 nos resta en el cronómetro 2 y 30 buen partido buen ritmo buen manejo y además jugando de una manera extensa al fútbol de esta chica son de esos partidos divertidos nada aburridos y que además pues las muchachas saben jugar al fútbol ya robó Mendoza ahora a tocar el balón a irse a la esquina y tratar de buscar el disparo de media distancia lo tocan hacia atrás se equivoca la toma Santos cuidado una vez más esta chica tiene velocidad la cabeza Adriana tocando así un cortado puede venir disparo en el complemento no llega nadie y se funde a salvar Mendoza Especia logra ganar la posesión del esférico ya recuperó Mendoza se dan la vuelta puede venir el disparo de pierna izquierda hace el amague mete freno recupera Especia y sale jugando a donde puede y ya recuperó Mendoza ahí en la saga central cuidado quedaron mal paradas toca con la portera esta va a salir a jugar y lo hace bastante bien con los pies además disparo de media distancia que no traía nada termina en las manos de la arquera cuidado porque esto se puede meter sola y su alma para la cocina sale la arquera del equipo de Mendoza están jugando van tres contra tres viene el disparo en el amague le caen la defensiva y la desarma creo que es el cansancio o realmente Mendoza está tratando ya de que se acabe el partido solamente un minuto con once en el reno el marcador prevalece 9 por 9 viene el disparo viene la arquera estaba tapada hasta el último segundo alcanza a ver la pelota y con un mamotazo gatuno termina por enviar la pelota por encima del arco Santos sigue agudiendo la portería de Mendoza a moverla con el número 9 Adriana Guerrero tocando hacia atrás ya le robaron el escérico viene Mendoza al ataque regulación perfecta puede venir el disparo es hurta bien la saga defensiva había bajado Adriana Arzola recuperando y recuperando Especchia cambia de perfil ahora es por la izquierda es por la derecha logra encontrar Adriana Guerrero que tiene una velocidad endemoniada logra llegar puede venir el disparo de la izquierda bien la defensiva recuperando y el pelotazo se va por encima solamente 25 segundos quedan en el cronómetro si no las dejan disparar esto se va a poner emocionante vamos a tener que ir a los routes y ahí y ahí sí que nos agarren persinados bien almorzados y bien cenados porque se va a poner buenísimo el partido viene la salida de Mendoza por la banda de la derecha esta puede ser la última jugada va hasta el fondo en la disputa del esférico sale jugando Santos ahora el reloj no termina de caminar y se terminó el partido 9 para Mendoza 9 para Santos vamos a ver si lo terminan así o van a ir a los ciudadanos pero vamos a ver qué es lo que designa el árbitro porque terminar con un partido muy emocionante ya ya el cierre era por el orgullo del equipo de Mendoza y el punto honor de las chicas de Santos realmente es ejemplar es ejemplar lo que acabamos de ver por parte del equipo de Mendoza de Santos bueno que todas estaban en la final y todas llegaron a tiempo va a haber tirado vamos a ver todavía no se define nada el árbitro está llevando al centro a las posibles ejecutantes o ejecutoras por parte de Santos son tres y tres primero y después se van a ir rotando les recordamos a ustedes que estamos a través de banda 375 700 ya M estamos a través del Facebook Live y estamos a través del canal de YouTube viene la riquera Yvette de Doni que ha hecho un gran trabajo el día de hoy no solamente parando todo lo que le llegaba sino que también ha metido disparos que se convirtieron en goles en esta final muy pero muy complicada vamos a preguntarle al flaco a ver qué pasó finalmente que hay en disputa ¿está en disputa el título o no está en disputa nada como la tarea del Canelo de Borra pues está emocionante para no tener nada en disputa más que el puritito Rullo que Mendoza no se ha completado hasta la segunda parte si no creo que hubiéramos visto otro partido muy diferente indudablemente Mendoza que había perdido de todo a todo en una semana perdió hasta la camisa hasta los tenis que fue a conseguir los perdidos pero viene a cobrar Adriana Guerrero viene el disparo abajo lo falló se precipitó bien y Bedoni aguantó y bueno pues se equivoca vamos a ver ahora viene Mendoza a cobrar este Don y Bed esta la arquera la tenemos con otro nombre porque ni siquiera tenemos liberación puede venir el disparo se toma su tiempo bien la arquera dos manos salvando la caída de su meta de una manera sensacional adivinó y aguantó este duelo va a ser parejo este duelo va a estar bueno justamente el que tenemos en estos momentos dos de los mejores jugadores por cada equipo la fortera aquí en cuadrado ¡uy! de una manera pues increíble se le cuela de una manera angustiosa el balón por entre las piernas y se pone arriba en los two outs el equipo de Santos esta camisa yo me la viene vamos a ver viene se perfila saca el disparo y adentro con que frialdad pero por poco y lo falla pega en el marco y se mete y convierte el dos por dos ya insurado sería el uno por uno perdón vamos a ver a cobrarlo este es Luzga este es Luzga y lo va a tirar aquí abajo perfecto así era si es Luzga se va a cortar hacia su izquierda y despegarle a la derecha siempre van a hacer así los cruces de los Luzgos y de las Luzgas también por supuesto y viene la arquera una de las mejores jugadoras va a cobrar se perfila y le pega de ahí lo mete viene el disparo fusiló a la arquera pero que valiente sale y se rife el físico y no permite la caída del arco vamos a ver quien levanta la mano de Santos nadie quiere tirar se voltean para todos lados como que vaya a ver quien quiere a ver quien se pegó vamos a ver está recibiendo instrucciones el árbitro vamos a ver quien toma está nerviosa nadie quiere pararse a tirar y está empatado el marcador está empatado el marcador vamos a ver parece ser a la distancia la camisa número 16 viene con él y termina fallándolo Daniela Arzola camisa número 16 vamos a ver si lo convierte Mendoza algo está dialogando con el árbitro este puede ser el definitivo el que le dé la victoria vamos a ver viene el disparo y en la piedra picando y quedándose con el balón las arqueras han hecho un gran trabajo el día de hoy las dos salió del área es lo que le estaban diciendo que ya en un par de ocasiones salió al camino del área en la barrida y justamente cuando viene el impacto pues estaba estaba deteniendo el saludo ahora tendrá que venir la arquera a disparar porque se acabaron las integrantes ya le dieron la vuelta vamos a ver es lo que hace la arquera viene se perfila se va por un costado y ahora bueno a falta de integrantes ya no falta que se meta a tirar Mendoza porque ya no tiene jugadoras le van a dar la vuelta reinicia vamos a ver si aplica la regla el árbitro y esa era la lógica pero no se ponía pero no se ponían de acuerdo bueno se están poniendo de acuerdo o están platicando o no sé de qué se trata bueno la chica que había ingresado al final parece ser que lo iba a tirar y realmente lo hace vamos a ver si logra hacerlo y es la arquera ha parado todas en ese lado un saludo no se ve una espantada se pone lo está lo está ahora hay un saludo thank you ahí se acaba si lo mete se acaba con las chicas de ser no tienen que saber nada con su voz se perfila bien abajo bien arquera hoy te vamos a sacar la ganadora aquí este puede ser el bueno vamos a ver si ha perdido pierna izquierda y la arquera vuelve a salir y vuelve a salir viene por otra oportunidad Adriana Guerrero ahora si lo ha metido y si lo falla ya por fin terminamos esto y para suerte los que ya quieren que se acabe lo va a meter terminó el partido finalmente gana Sánchez sufrido sufrido pero ganó Sánchez nosotros nos despedimos regresamos para la última final de la noche en esta noche de cascarita aquí en el Indian Soccer World